Exactamente, la verdad, hay un doctor, ¿verdad? Para que le dé el diagnóstico hay un doctor que es el que le da tratamiento. Te lo digo de corazón, te lo digo de corazón por esta situación y me rompe el corazón, por eso no quiero usar. Hasta Belinda que se le venía diciendo que era lo que le estaba pasando, que si tenía un tumor, que si había sido operada de emergencia. La verdad ha sido un momento difícil de salud. Belinda sigue recuperándose despacito porque ha sido un tema de salud. ¿Belinda tuvo un tumor y por eso fue operada de emergencia? Y esto fue lo que revelaron sus padres sobre su estado de salud. Hace una semana, Belinda canceló un concierto en Veracruz después de ser hospitalizada de emergencia debido a una condición médica no revelada. Llevo a la analítica, Lola tú estás ahí, tuviste los resultados y fue negativo. Hasta el momento, fueron sus padres quienes han hablado, no solo sobre su operación, sino también sobre la razón por la que fue sometida a cirugía. La señora Belinda SHUL viaja a España debido a un asunto familiar grave relacionado con la cantante. Los periodistas la abordan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde Belinda CHUL y Ignacio Peregrín dan información sobre la reciente cirugía de emergencia que le realizaron a Belinda. No, mi hija no puede viajar, señorita, no, no puede viajar. Y también comparten detalles sobre su estado de salud actual. La verdad ha sido realmente un momento difícil en cuanto a su salud. Beli sigue recuperándose lentamente debido a un problema médico. Mi hija no puede viajar, está aquí en México enfocada en su recuperación, declaró CHUL ante las cámaras y micrófonos de los medios de comunicación. Fíjense si mi hija está malita que viajo yo sola, fíjense, para que tengan respeto. Al ser cuestionada sobre el problema de salud que llevó a Belinda al quirófano, CHUL evitó dar detalles específicos, pero confirmó que todo empezó debido a preocupaciones sobre un posible t*****. Hay un médico que le proporcionó el diagnóstico, hay otro médico que está encargado de su tratamiento, y fue un tema de salud de un día para otro que hubo que operar. Ya tampoco me pregunte porque es mejor con el doctor, que el doctor les puede dar información de todo. Pero saben, en medio de todo esto, hemos encontrado fuerza en el amor y el apoyo mutuo. Si algo nos ha enseñado esta experiencia es que, juntos, podemos superar cualquier adversidad. Estamos seguros de que Belinda saldrá adelante, más fuerte que nunca, y que esta prueba solo fortalecerá nuestros lazos familiares, añadió. También la señora Belinda pidió respeto debido al momento difícil que atraviesa su hija y su familia. Que cada día en su carrera sea un desafío, porque todo es, canta bien, quiere actuar, actúa. Además, la madre de la famosa cantante ha revelado que no puede estar solita, por lo que su padre va a quedarse a su cuidado. Por otro lado, el padre de la cantante, Ignacio Peregrin, también fue cuestionado al respecto. No solo confirmó que su hija fue sometida a una intervención quirúrgica de emergencia, también aseguró que tras lo sucedido se encuentra estable y en proceso de recuperación. Porque Ignacio Peregrin, esposo de la señora Belinda, se muestra reacio a compartir detalles sobre la salud de su hija, fue una emergencia, que tampoco yo entiendo los términos médicos y no me he traído un análisis, ha sido nada. Una cosa que dio un susto pero que afortunadamente no dio mayor problema, comentó. ¿Cuál es el estado de salud de Belinda? Y, ¿por qué Belinda canceló una presentación programada? La estrella española se encuentra atravesando por un fuerte problema de salud desde principios de marzo, pues se vio orillada a cancelar su presentación estelar en el Festival Bésame Mucho 2024 por recomendación médica. En aquel entonces no compartió detalles al respecto y después de unos días reapareció en redes sociales. Lamentablemente, después de que se anunció su protagónico en la serie inspirada en el musical Mentiras, volvió a cancelar un show por problemas de salud. Sin embargo, en esa ocasión sí publicó una foto desde la camilla de un hospital, sin revelar su padecimiento, agradeció a sus fans por su apoyo. A todos los que me están preguntando y mandando mensajitos de apoyo, muchas gracias. Estos meses he trabajado muchísimo sin parar, estoy terminando mi disco y al mismo tiempo haciendo una serie que requiere de muchísimo trabajo y disciplina, a veces dejamos los temas de salud para después y esto fue lo que me causó este colapso. Los amo mucho y espero recuperarme pronto para seguir con mis compromisos. ¿Qué enfermedad se sospechaba que tenía Belinda antes de ser hospitalizada? La cantante actualmente se encuentra recuperándose de la operación que le hicieron hace unos días, aunque se desconoce en qué parte del cuerpo y a ciencia cierta el motivo. No obstante, han circulado rumores de que se trataría de un posible t***. Sin embargo, es reconfortante tener en cuenta que la presencia de la madre de Belinda y la preocupación de su familia por su bienestar subrayan la relevancia del respaldo familiar en etapas de crisis y adversidad. Este dinamismo puede asociarse con circunstancias en las que la familia desempeña una función fundamental en el cuidado y la rehabilitación de un ser querido que enfrenta dificultades de salud. ¿Cuál es la percepción sobre el impacto del apoyo familiar en situaciones similares? Los reporteros también consultan a los padres de Belinda sobre la inquietud expresada por Lupillo Rivera y cómo se encuentra su relación con Lupillo Rivera, quien en un programa de televisión reality dejó patente su afecto por Belinda. Y también sobre la separación de la cantante de Cristian Nodal. ¿Qué hay detrás de la canción dedicada a su nuevo amor? La madre de Belinda responde con determinación, afirmando que su hija está enfocada en su bienestar físico y que cualquier opinión acerca de su vida personal debería ser tratada con cortesía y consideración. Finalmente, se aborda la acusación hecha por el hermano del padre de Belinda, Fernando, antes de que perdiera la vida, sobre un posible fraude millonario cometido por Ignacio Peregrín, padre de Belinda. Peregrín elude el tema y reitera que no hablará mal de un familiar, aunque critica a los medios por no permitirle despedirse adecuadamente de su esposa antes de su viaje a España. ¿Qué opiniones se pueden formular sobre estas acusaciones y la postura del padre de Belinda? Lo importante de todo es que Belinda se encuentra enfrentando problemas de salud tal, y como ella misma lo dio a conocer a través de redes sociales el pasado 21 de marzo, cuando sorprendió a sus fans con un mensaje en Instagram desde el hospital en el que escribió, la salud siempre tiene que ser lo más importante. Sin embargo, a pesar de no revelarse más información sobre la localización exacta del presunto amor, el hecho de que fuera descartado fue recibido como una excelente noticia tanto para la actriz como para su familia. Es fundamental reflexionar, ¿podemos verdaderamente confiar en que Belinda esté totalmente recuperada tras una cirugía de emergencia tan abrupta? Además, surge la pregunta sobre la opinión respecto a la decisión de los padres de Belinda de no proporcionar un informe completo sobre lo sucedido. Recuerden que se encuentran en el canal El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.